Pues hablemos hoy de lo que son los desastres naturales y como desastre natural podemos considerar a los tsunamis Un tsunami es una ola gigantesca de agua que alcanza las costas con una altura superior a los 15 metros Su nombre proviene del japonés cuyos vocablos significan puerto y ola En español el término más adecuado es maremoto Un tsunami o maremoto involucra a grupos de olas de gran energía y tamaño variable que se producen cuando un fenómeno extraordinario una erupción volcánica submarina, un movimiento de tierra o la caída de un meteorito y que desplazan verticalmente una gran masa de agua Es frecuente que un tsunami que viaja a grandes distancias disminuya la altura de sus olas pero mantiene fuerza y velocidad por lo que a pesar de ser una masa de agua de poca altura puede arrasar con todo lo que esté a su paso Se calcula que el 90% de tales fenómenos son provocados por terremotos en cuyo caso reciben el nombre de maremoto tectónico como el ocurrido en el Océano Índico en el año del 2004 o por derrumbes que fue lo que sucedió en la bahía Lituya allá en Alaska en el año de 1958 En esa ocasión un fuerte sismo de 8.3 grados de magnitud hizo que se desgajara a una montaña del glaciar Lituya Esto formó una pared de agua que se elevó más de 500 metros la ola más grande que se haya registrado en la historia Amigas, amigos, muchas ocasiones los medios masivos de comunicación nos dan cuenta de que en tal o cual región del mundo se desarrolló y presentó un tsunami Luego entonces, es bueno estar enterados de qué se trata este tipo de fenómenos que lamentablemente cuando se presentan afectan a gran parte de la población No tsunamis o desastres naturales de qué se trata este tipo de fenómenos